El chocolatero mexicano José Ramón Castillo imparte sus conocimientos de pastelería en la Feria Internacional de Alimentación que se realiza en Bogotá, Colombia, con la asistencia de delegados de 23 países. Castillo fue invitado por la Compañía Nacional de Chocolate y desarrolla su trabajo en la Ciudad de México. La propuesta que prepara para la feria es un chocolate nutriente y que garantice un consumo sano y saludable. Para Castillo, el cacao es un producto que está presente en toda América Latina y en Colombia en particular hay muy buenas plantaciones. El mexicano afirmó que el chocolate es bajo en colesterol, ayuda para tener una buena memoria y es benéfico para el sistema circulatorio. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.